Pues a propósito de accidentes, un grave choque se presentó en Medellín. Dos buses de servicio público se estrellaron cerca de la autopista sur y dejaron un saldo de siete personas heridas. Un motociclista que pasaba por el lugar de los hechos se distrajo y también perdió la vida. Este bus del municipio de Caldas en Antioquia se estrelló contra el separador de la vía al chocar contra otro bus de servicio público. Fue muy fuerte porque el bus se volcó y fue con ese también. Es que este bus rojo también está muy afectado. El accidente dejó siete personas con heridas leves. Algunos de los lesionados fueron atendidos en el lugar de la emergencia. Fueron siete. Aquí tenemos algunos regulados por el personal médico del cuerpo de bomberos. Tenemos bomberos, tenemos la ayuda de la Policía Nacional. Las autoridades de tránsito investigan lo ocurrido en este accidente que se presentó en la avenida Las Vegas a la altura del puente de Guayaquil. Las primeras versiones no oficiales indican que este bus se pasó el semáforo en rojo. Mientras las unidades de emergencia atendían el accidente, se registró otro choque donde murió un motociclista al estrellarse contra el separador. Él venía muy rápido, se lo comió la curva y se metió por el huequito que ustedes ven ahí y ya. Intentó esquivar pero no pudo. Y ya el poste lo recibió ahí. Las autoridades atendieron los dos incidentes e hicieron un llamado a los conductores a tener precaución sobre esta vía.